El dato, UTA anunció un paro nacional de colectivos para el martes 13 de junio. Tras el fracaso en la última reunión con las cámaras empresariales, la Unión Trambiarios Automotor ratificó las medidas de fuerza convocadas para la próxima semana. Todavía no se conoce si la medida alcanzaría Jujuy, que ya se encuentra con conciliación obligatoria para el sector. ¿Qué es la medida?